hola que tal amigos yo soy donardo y les traigo un nuevo vídeo de a jugar con leo voy a estar haciendo unos trucos con perros seguido con lobos pues lo voy a hacer solo este vídeo paraíso de las camas vamos a ver el primer truco como ponerle el nombre a tu perro esta perro vamos a ocupar una etiqueta de nombre de etiqueta quiero poner a este perro que está aquí a ver bien el perro aquí está listo ahora vamos a ver segunda cosa ponerle un collar de color quiero que mi perro lo tenga de color celeste vamos a hacer ahora una mesa de trabajo ahora vamos a necesitar casco de diamante bota bota y diamantes aquí este aquí este y este guq 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 ¡Gracias! Voy a agarrar un poco de tinte ¡Gracias! A ver, vamos a pintar Algo un poco peligroso Así que voy a dejar Voy a ir un poquito, un poco lejos ¡Me faltó el último truco! Entonces, voy a acostarme a dormir y ya Voy a agarrar una tinte ¡Aj! 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 Tengo masticado ¡Tiene que estar masticado! Tiene que estar masticado ¡Credo! ¡Aj! 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 Ay, 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 perdón Ay, 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 perdón Ay, ay, perdón Estos fueron todos los trucos Hasta la próxima